y qué tal mi gente saludos y bienvenidos a otra entrega más de su canal bien mi gente vamos rápidamente a vídeo vamos a hablar de este caso de la niña emily peguero caso que le dio la vuelta al mundo aunque los causantes fueron puestos en prisión la mamá de marlo martínez marlin martínez está pidiendo su libertad luego de esta haber pasado casi tres años en prisión pero vemos un vídeo donde la mamá de emily peguero pide apoyo a la sociedad la cual ella dice que no es posible que la causante del descenso de su hija ya vaya a estar en puesta en libertad muy buenas tardes espero que todo el que me esté viendo en la república dominicana fuera de nuestro país que por favor me ayuden me den apoyo me sigan apoyando como hasta lo han hecho la audiencia de mi hija es el viernes a las 10 de la mañana donde doña marlin martínez pide su libertad por favor le pido encarecidamente que no me dejen sola que me sigan apoyando como hasta hoy lo han hecho porque no es justo que un crimen tan horrendo como el que me hicieron a mi hija se quedé impune por favor san francisco de macorri todas las zonas aledañas le pido que me apoyen que no me dejen sola me siento muy agradecida por todo el apoyo que me han dado en mi país y en todos esos países a estas autoridades a los jueces por favor estudien el caso de mi hija no es justo un asesinato tan vil como le hicieron a mi hija que hoy parte de los asesinos queden libres y le den la libertad gracias un saludo